Gaunt Me puse el Go, espérate Bueno, lo puse en la descripción, parece que la gente no lee la descripción Y... Go Me floque, floqueado, floqueado ¡Fluque! ¡Me lo fluque! ¡Imposible! ¡No! ¡No! ¡Imposible! Esto no puede estar pasando No puede ser ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Me lo fluqueé! ¡Fluqueado! ¿Ah? ¡Fácil! ¿Cuatrocientos treinta y siete? ¡Prrr! ¡Ja ja ja! ¡Mil cinco! ¡Mil cinco! ¡Cuatrocientos treinta y siete! Esto equivale a... ¡No, cuatro, cuatro! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡No! ¡Este fue el fluque!